¿Qué es el informe de gobierno? Seguramente ha cumplido con algunos otros que son tal vez menores, pero algo sumamente importante es el tema de la seguridad, que todavía no ha podido lograr con diferentes estrategias. Y segundo, y creo que de los más importantes, es el tema del crecimiento, porque mientras no haya inversión del gobierno, el crecimiento nunca se va a dar. El crecimiento, la inversión del gobierno es el detonante para que la iniciativa, los sectores privados puedan generar esa confianza, participar en los proyectos que seguramente se van a tener que venir dando. Pero mientras no haya la inversión en este momento de parte del gobierno federal, pues definitivamente no va a haber un crecimiento. Y eso es lo que detona en casi todas las áreas. El tema de seguridad, se requiere confianza para generar fuentes de trabajo. Entonces, en un resumen, lo que podríamos haber escuchado es que hay esos grandes temas pendientes, que es el tema de la seguridad y el tema del crecimiento, que para nosotros los ciudadanos son fundamentales. Y en el caso específico de Durango, pues las voces que de alguna forma mencionan constantemente ese alejamiento del gobierno federal con el estado de Durango, es precisamente porque no, porque Durango depende de los recursos federales, porque la cantidad que se le otorga, algunos dicen que es un poco más que el año pasado, pero al final no nos alcanza los recursos para competir contra otros estados, las disminuciones que se tienen en presupuestal en comparativa con otros estados, pues son considerables. Y también el hecho de que no haya proyectos específicos para Durango, aunque ya los tenemos diagnosticados, pero no haya una aceptación, una aprobación del propio gobierno federal para darle el impulso a los estados que requieren, pues definitivamente es por ello que con Durango está pendiente y que el informe de gobierno, pues finalmente hay esas dos grandes pendientes por resolver, que es el crecimiento económico y garantizar la seguridad a todos los mexicanos.